Eli Fontao habló sobre las problemáticas laborales y un vistazo político en Abó Ciudad. Eli Fontao, es una reconocida política catamarqueña, la cual milita actualmente el socialismo en todo el país. Además, trabaja en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Sobre esto, Fontao habló sobre la actualidad que vive el país y el futuro que se viene de cara a las elecciones 2023 en Abó Ciudad con Basilio Bomsuk por Radio El Esquiu por la 95, 3 FM. La oposición concentra a los principales empresarios de Catamarca y del país dijo la dirigente y añadió, ninguno de los precandidatos habla de las políticas de cuidado. Mira la nota completa.